Le presento un saludo muy especial. Soy Delson Danny Morales. Le doy la bienvenida a esta reflexión. Aborrecedores de lo bueno. ¿Qué es aborrecer lo bueno? Bien, primero quiero decirle lo que no es. Aborrecer lo bueno no es despreciar la calidad de las cosas. No es elegir alimentos que hacen mal al cuerpo a cambio de comida sana. No es mudarse de una ciudad o país con grandes oportunidades a un sitio pobre y sin avance. No es elegir una institución académica deficiente en lugar de una buena. No es dejar un buen trabajo por uno más exigente y sin mejor paga. Aborrecer lo bueno significa despreciar, detestar o si quiere una palabra más dura, odiar a Dios y sus preceptos. Esta es otra de las características de los hombres en los últimos tiempos. El libro del profeta Isaías capítulo 5 versículo 20 dice, Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios en su naturaleza es bueno, en su esencia es perfecto, la maldad no habita junto a él. En nuestra época hay un desborde inatajable de maldad en toda la tierra, que tiene como fin arrasar a su paso todo lo que es bueno. Y como lo dije, todo lo bueno es lo que Dios ha determinado, porque bueno es él. Miremoslo desde otro ángulo, y no digamos lo que la gente de hoy aborrece, sino lo que ama. Hoy, hombres y mujeres aman el sexo libre, aman la alteración biológica del cuerpo, en donde mujeres quieren ser hombres y los hombres mujeres, aman la corrupción, aman el consumo de bebidas alcohólicas, aman las injusticias, aman los placeres, el libertinaje, aman la vanidad, aman la lujuria, aman el quisme, aman la injuria, aman la calumnia, aman el lenguaje grosero y aman la muerte. Ahora le pregunto, ¿qué aborrece la sociedad de hoy? Aborrece la verdad, la vida, la fidelidad conyugal, la humildad, la moral bíblica, aborrece la compasión, la lealtad, el dominio propio, la paciencia, odian la autoridad, aborrecen el respeto, aborrecen, y en letras mayúsculas, a Jesús el Señor, por ser el único salvador. Aborrecen a la iglesia del Señor. El ser humano a sí mismo se condena, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3.19. Déjeme preguntarle, ¿aborrece usted lo bueno o lo ama? Si ama lo bueno, obedece los mandamientos de Dios. Para que crezca en su fe, escuche enseñanzas bíblicas en Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, Whatsapp, más 57 311 830 4162. Hasta la próxima, cuando lleguemos con otra reflexión.